¿Qué habría pasado si Messi hubiera debutado con el Real Madrid y no con el Barcelona? A pesar de todo lo que se pudo haber dicho de Messi y sus ganas de haber salido del Barcelona a este mercado de fichajes, les gusta o no, como cada año, las aspiraciones del Barça vuelven a recaer en Leo, como ha sido siempre en los últimos 15 años. Tienes razón, Ubaldo, y es que un futbolista de su jerarquía, sin importar que tenga 33, 34 o 35 años, sigue siendo determinante hasta el día de su retiro. Y si repasamos lo que ha significado Messi para el Barcelona, olvídate Paco, doblemente importante. De hecho, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué hubiera sido del Barcelona sin Messi en las últimas dos décadas? ¡Calla coño, eso no lo digáis ni de broma! ¡Que estáis viendo que trae muchas ideas en la cabeza al tío! Lo siento Barcelo, pero quizás viéndolo en esa perspectiva, tanto tú como el resto de culés del planeta, valorarían al Mesías al grado que se merece. ¡Ya cuido, Nini! ¡Contale a este pelotudo cómo lo hubiera ido sin mí! ¡No, por favor! ¡No quiero ni imaginarlo, Mesías! Es más, ¿se imaginan cómo hubiera sido la historia del Barcelona no solo sin Messi en el equipo, sino como su rival? ¿En dónde? ¡Uuuh! ¡No me digas qué! ¡Para de una p***! ¡Ves, macho, que me estáis liando mogollón! Yo muy fan de este canal nunca he sido, pero con esto no hay de suscripción que alcance. ¡Os lo advierto! Correcto, Baldo. ¿Se imaginan cómo hubiera sido la historia no solo del Barcelona, sino de la Liga y el fútbol mundial si Messi hubiera debutado con el Real Madrid en lugar de con el Barça? ¡Joder, tío! ¡Que me queda claro que el Mesías de entrada hubiera tenido muchas más Champions en las que tiene y de calle! ¿Vos, Cris? ¡A callar, charlatán! ¡Que tú en este vídeo no tenés ninguna opinión! ¡Mira cómo se pone el gilipollas tan solo de imaginar su carrera sin el Mesías! ¡Venga, chavales! ¡Contadnos! ¿Cómo hubiera sido la carrera del Mesías en el Real Madrid? ¡Y que le den por p*** al pringao del Barçao! A ver, ¿por dónde empezar? ¡Empezad por decir que esto es una total churrada, macho! ¡Nada de churrada! Vamos empezando por decir que la formación de Leo en Valdebebas ¡OBBIAMENTE! hubiera sido muy diferente a la que recibió en la Masías. ¡Claro, coño! ¡Que la Masías es la mejor escuela del fútbol en el mundo! ¡Que no, que no! ¡Que no te coma la cabeza con esas bobadas, chaval! Pues no sé si la mejor del mundo, pero en Valdebebas no hubiera crecido con la filosofía futbolística que sí lo hizo en Cataluña. De entrada, el juego de posesión de balón que tiene en su ADN no se hubiera desarrollado al nivel que lo tiene actualmente. Eso, más aparte que no hubiera compartido aulas desde chico con gente como Piquen y Cés Fábregas. Y ya en el primer equipo, no hubiera compartido vestuario con sus dos más grandes socios en su carrera, Xavi e Iniesta. Y su padre futbolístico Pep Guardiola tampoco le hubiera sacado todo el jugo que le sacó en su exitosísima etapa dirigiendo el Barça. ¡Hombre! Creador del tiquitaca y ganador del único sextet en la historia, tío. ¡Joder! ¡Qué bueno que soy! Eso no es nada, macho. El Madrid hubiera sido entrenado por Zizu y que habría sido inspirado y acompañado por leyendas del madridismo como Raúl Casillas, Sergio Ramos y claro... La ricota de la lora con la lista, nene. Ni se te ocurra decir que por... El mismísimo se resiente. ¡Sí! Digo, ¡no! Yo compañero de este pulguiento, ¡fuchicaca! ¿Se imaginan, amigos? En lugar de que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi nos hubieran regalado la rivalidad más grande en la historia del fútbol, nos habrían dado la mejor dupla jamás antes vista. Bueno, Paco, yo de eso no estoy tan seguro. ¿Qué? ¿Dudas que el estilo de juego de Messi se hubiera acoplado al de Cristiano? No, eso no lo dudo, pero ¿tú crees que si Messi hubiera sido canterano del Madrid, habrían intentado fichar a Cris como merengue ya siendo una estrella del Manchester United? ¡Claro, tío! ¡Que Flortempino va por todas por cualquier galáctico! ¡Esa es la filosofía de un grande! ¿Entonces por qué nunca habéis fichado a Ronambino, capullo? Bueno, porque ya teníamos a rodando. Más fiestas de esas no podíamos darnos el lujo de tener, tío. ¡Oh! ¿Cómo dirías Aguiño? ¡Habría sido impresionante! ¡Oh, sí! ¿Sabes qué? Merengón tiene razón. Florentino en esa época venía regresando con todo en su segunda etapa como presidente del Real Madrid y estaba fichando a diestra y siniestra. Por eso, yo no tengo duda de que Cristiano hubiera sido compañero de Messi en el Madrid. Bueno, eso da igual, coño. Que el Messi no se insabía y ni está. No ha vuelto a ganar una Champions en su vida. En el Madrid no gana nada. ¿Que no gana nada en el Madrid? ¡Mira, Bocasas! No me hagáis enojar porque te influo a collejas. ¿Entendisteis? ¡Ey, ey, ey! ¡Eita! ¡Nada de collejas aquí! Esto solo es una suposición, ¿eh? Pues muy mala, Ubabas. ¿A quién se le ocurre ponerme a mí junto al Mesías en un equipo? Pues básicamente cualquier directivo con dinero es el sueño dorado de todos los equipos del mundo. Sería un sueño. Obviamente el Real Madrid hubiera arrasado con todo. Habrían ganado no cuatro, sino seis o siete Champions juntos. Y obviamente el Barcelona no habría dominado la liga como lo ha hecho gracias a Messi. Ni tampoco habría ganado la Champions que consiguió Guardiola ni la de Luis Enrique. Quizá la de Rijka, Ronaldinho y Etosi, pero hasta ahí. ¿Que no hubiera ganado tantas Champions? Bueno, ¿tú de qué vas, tío? Si hubiera ganado muchas más, que me compro Neibar desde más chavalo. Y rompo España y Europa con Xavi y ni esta Puyol y cuánto crack he tenido. Es más, Ronaldinho sin el Mesías en el equipo no sale nunca del Barça. Así os lo digo. ¿Te imaginas esos duelazos? Cristiano y Messi contra Ronaldinho y Neymar. ¡Habría sido una locura! ¡Carayo! Si me almecías en el equipo junto a Ronaldinho. Seguro que sí ganaba mi Balón de Oro, cara. Y una buena cirrosis también, hermano. ¡Saludziña, cara! ¡Saludziña! ¡Hostia! ¿Cómo pensáis que este par de borrachales iban a poder contra mi dupla mortífera? ¡A que los goleamos, chavales! ¡Sí! ¡Dío! ¡No! Que yo no quiero jugar con se recienten en la imaginación, boludo. ¿Quieres que me peguen lo pulgiento o qué? Lo que me queda clarísimo es que todo el fútbol en España, Europa y el mundo habría sido diferente con Mesías siendo jugador del Real Madrid. ¿Creen que Leo habría roto todos los récords que ha quebrado como culé estando en el Madrid? Yo creo que sí. Al final de cuentas, el talento de Messi no tiene fronteras, Ubaldo. Creo que simplemente el Madrid habría sacado más o menos los dividendos que el Barcelona sacó de él. Con la diferencia que el Madrid nunca ha dejado de pelear en Europa, mientras que el Barcelona... Ya conocemos la triste historia que han vivido en los últimos cinco años desde el ocaso de la carrera de Xavi e Iniesta y la venta de Neymar. Pero claro, tío, que acá tendría los mismos récords, más un par de títulos más. Además que en mi equipo no juegan pechofríos. Hubiera sido un guerrero incansable como yo, pulgiento. ¿Como tú? ¿O sea, lleno de cirugías? No, gracias. Uy, uy, uy. Buen punto, se resiente. Quizá Messi habría aprendido de Cristiano a ser un líder. Y en una de esas no solo tendría más Champions, sino que también hasta un Mundial. Con la Cristiano Mentality no se habría encogido como lo hizo contra Alemania. Y por lo menos, una de las finales que perdió con Chile en Copa América también las habría ganado. ¿Vos decís que si hubiera jugado en el Real Madrid hasta campeón del mundo sería? Sí, Mesías. Muy probablemente. Pues ya está, nini. Próximo verano me voy al Madrid, loco. ¿En serio? Joder, menudo bombazo. Pero, Mesías, tú ya habéis dicho a la afición del Barça que nunca jugaríais para esos explotadores. ¿Por qué me hacéis esto, tío? Shhh, tranquilo, Barcilo. Es por un cuento. Metimos un poquito de presión para echar a Bartonteu. Ah, vale, vale. Que yo te hago segunda, crack. ¡Ay, qué desgracia! ¡Mi Mesías se va al Madrid! ¡Hacer algo por piedad! ¡Ay, ajá! Ya no sabemos esa técnica, Mesías. ¡Por favor! ¿Qué sigue? ¿Renunciar a la selección? ¡No me rompa la pelota de nuevo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, juegue donde juegue. Hay cosas que no se quitan. Como lo manipulador. ¡Petizo pero mañoso, nini! ¡Ni una!